Hola, hoy vamos a trabajar los bordes de estos hermosos aretes, así que empecemos. Vamos a poner rondeles rosados de 4 milímetros. Y vamos a sacar estas de otros colores que se fueron. Y también vamos a poner mostacillas rosadas. Estas parecen como forma de perlas. Aquí ya tengo el hilo dentro de lo que es el arete y solo ponemos la aguja. Ahora, introducimos una mostacilla color rosada, el ronder y una mostacilla rosada. Y lo introducimos de esta forma en el arete y entramos por la última mostacilla. Un ronder y una mostacilla, introducimos de adentro para afuera y pasamos por dentro de la mostacilla y apretamos. De esta forma, trabajamos todo el arrededor. Un ronder, una mostacilla y entramos, pasamos de adentro hacia afuera y entramos por dentro de la mostacilla. Todo el arrededor. Miren cómo se hace. Recuerden suscribirse. Miren cómo va quedando. Recuerden suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo de la descripción. Aquí ponemos lo que es la guardia del hilo. El soporte del topo. Y ponemos una aguja al final y pasamos por dentro de la aguja y dentro de la guardia del hilo y volvemos y bajamos. De esta forma, asegurando la guardia en el arete. Pasamos la aguja por dentro. Después de adentro hacia afuera y volvemos y pasamos por dentro. Y seguimos por dentro de la otra mostacilla. De esta forma. Ahora ponemos un rondel y una mostacilla. Y seguimos con el bolde. Así de esta forma. Entramos la aguja por dentro de la mostacilla y apretamos. Seguimos poniendo el rondel. Y una mostacilla. Los materiales se los voy a dejar los links en la caja de descripción para que los chequeen. Los puedan comprar. Seguimos avanzando. Y ponemos un rondel y una mostacilla. De esta forma. Miren cómo va quedando. Que chulo. Un rondel. Una mostacilla. Introducimos la aguja de adentro hacia afuera. Y entramos dentro de la mostacilla y apretamos. Así de esta manera. Recuerden hacer sus preguntas. Si tienen preguntas. Y dejen sus comentarios. Que les gustaría ver. Seguimos trabajando. Un rondel y una mostacilla. Entramos por dentro de la mostacilla. Y que ya estamos llegando al final. Y de esta manera. Si se le acaba. En caso de que se le acabe el hilo. Pueden hacer un nudo. y reemplazar el hilo por otro y seguir en este caso es un nudo así de esta manera pasamos por dentro encontremos el hilo dentro de las montacillas y cortamos añadimos más hilo hacemos un nudo y ponemos la aguja siempre si desean poner más hilo al comienzo para que eso no le pase mucho mejor pero siempre se aseguran de hacer un nudo cuando se le acabe y empiecen el otro proceso de esta forma avanzando miren que chulo va a quedar aquí ponemos la última mostacilla ponemos un solo rondel entramos la aguja por dentro de la primera mostacilla que pusimos y pasamos por abajo y entramos del otro lado luego después pasamos la aguja por dentro entre las mostacillas que están adentro de esa forma así hago el nudo en condo el hilo dentro de las mostacillas que ya tenemos en el centro de esta forma y cortamos muchas personas prefieren quemarle la puntita con la encendedora y me gusta entrarle en condo el hilo dentro de las mostacillas y después que hago el nudo miren que chulo gracias muchas gracias por mirar hasta la próxima hasta la próxima Gracias.